El indignado ciudadano que grabó el video siguió por varios metros el bus de transporte público que avanzaba envuelto en crecientes emisiones de humo. El humo se hizo más denso y por eso en un semáforo el ciudadano cuestionó al conductor. Sea responsable, sea responsable. ¿Usted sabía que eso va a parte o no? Listo, ya va a llamar al tránsito. La inquietud de nuestro televidente por las emisiones y su efecto en la salud y la movilidad las trasladamos a la Secretaría de Movilidad de Medellín. No siempre el hecho de que generen humo es contaminación. Lo manejábamos antes como si eso era una contaminación, está dañando el medio ambiente, pero hemos visto como mediante una prueba hecha con las fuentes móviles de la Secretaría de Movilidad hay veces que en algunos de estos vehículos no se encuentra contaminación. Para situaciones como esta, las autoridades de movilidad tienen un protocolo establecido. Se miden unas partículas que están emanando estos vehículos y de acuerdo a la cantidad que es emitida se determina si hay contaminación o no. Cabe anotar que el proceso de combustión de un motor genera diferentes tipos de gases, algunos con carga contaminante como dióxido de nitrógeno o monóxido de carbono y otras que no lo son tanto. Sin embargo, eso lo determina tanto la autoridad ambiental como la Secretaría de Movilidad. En casos como este, la denuncia se puede trasladar a las autoridades para que hagan el respectivo control. Y son vehículos que son fáciles de detectar en las vías, entonces nosotros tenemos agentes de tránsito en diferentes zonas, podríamos interceptar el vehículo, llevarlo ante la unidad móvil y que se le haga la medición. Una vez hecha esta medición y si efectivamente está contaminando, estos señores tienen 15 días hábiles para poner a punto, se llama, el vehículo. De lo contrario, se les generará una orden de comparendo o sanción por esta contaminación. En la Secretaría de Movilidad ya conocen el video del bus envuelto en humo y luego de inspeccionarlo se podría hacer un requerimiento a la empresa para que cumpla la revisión y los ajustes a sus vehículos. ¡Gracias!